Mastic, mejor inclusión. José Gabriel es mi hijo, tiene condición de Asperger, es un conocedor, un fanático del cine, un apasionado a lo que le gusta, a lo que vive día a día. Cine para todos es una experiencia única para personas con condiciones de capacidad que puedan disfrutar y ver una película en cine, porque ahí se vive mejor la Mastic. Esta iniciativa de inclusión y accesibilidad cultural del Ministerio TIC sigue brindando oportunidades de entretenimiento a las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. El impacto que pretendemos generar con el programa de cine para todos es beneficiar a todas esas personas con discapacidad en el país que no cuentan con los recursos ni con el acceso a la tecnología necesaria para realizarla. Me pareció muy genial, me pareció espectacular. La película es muy chistosa, deja como mucha enseñanza, deja como cosas bonitas. Desde agosto de 2018 se ha contado con 18,182 asistentes a las funciones de cine para todos y más de 2,200 usuarios a través de la aplicación. De esta manera el gobierno nacional a través del Ministerio TIC dispone de los recursos necesarios para poder subsidiar y beneficiar a estas personas a través de nuestro programa de cine para todos. Un agradecimiento para cine para todos, por dejar vernos una película. Cine para todos es una oportunidad para las personas que tienen otra condición poder entrar al mundo del cine. La invitación es para todas las personas con discapacidad en el país para que asistan a nuestro nuevo ciclo de funciones de cine para todos, completamente accesibles en estas 13 ciudades del país, las cuales pueden ser consultadas a través de nuestra página web www.cineparatodos.gov.co www.cineparatodos.com